Nosotros ya hicimos una entrega a la Defensoría del Pueblo de Córdoba, la semana que viene vamos a hacer una segunda entrega, una segunda tanda, y lo que queremos rescatar fundamentalmente, que el trabajo que nosotros estamos haciendo acá, es que la gente mantenga el subsidio y se pueda encuadrar en alguno de los 13 puntos que tiene una declaración jurada, para que no le cobren, primero para que mantenga el subsidio, y segundo para ver la posibilidad de morigerar el aumento que han tenido en las tarifas y por otro lado el tema del impuesto al gas importado que viene. Yo lo vengo recalcando desde el primer día, desde la primera entrevista, desde la primera comunicación que hemos hecho, que se lleguen con la factura, nosotros no podemos hacer nada con el tema de la factura que ya vino, pero sí podemos plantearle la posibilidad que la gente siga manteniendo todo, llega manteniendo todos esos subsidios y morigerar, como te decía antes, los aumentos de aquí para adelante. ¿Cuántos trámites se han hecho desde el momento? Nosotros actualmente estamos alrededor de 200 trámites, 100 de los cuales ya llevamos, y bueno, ayer ya tuvimos, porque ya vino la segunda tanda de facturación, ya tuvimos más consultas, y bueno, esto todavía no tiene un límite de plazo como para cerrarlo, pero te vuelvo a insistir, nosotros queremos que la gente se llegue, que consulte o que lo haga telefónicamente, no hay ningún inconveniente con respecto a eso, pero siempre es mejor el trámite personal, hay dos personas o tres que a veces estamos trabajando con eso o con este tema, y no van a perder tiempo en el trámite que van a hacer, así que queremos que se lleguen, le vamos a explicar bien y seguramente van a salir beneficiados de esta situación. ¿Ha habido respuestas de algunos de los primeros trámites que se enviaron? Nosotros tuvimos, tienen que ser estrictos en el cumplimiento de los pasos que plantea la declaración jurada, nosotros llegábamos a algunos que, bueno, tenían algunas inconsistencias, las trajimos, nos comunicamos con los titulares o con las personas que habían presentado esos trámites, y bueno, se corrigieron y ahora se vuelven a enviar. Lo importante es estar en regla con respecto a lo que es la papelería solicitada.